Yeah, 2014, de una vez por todas hermano, ahora sigo leao, yo, óyeme paisa, los cuatro reyes se escúchame, óyeme paisa, óyeme paisa, quieres saber que pasa, ponle atención a mi track, no a mi traza, estrafalari aunque mi ropa ancha, la mancha, te caen tácticas de aventón como avalancha, mi ser bajo la bendición del rap descansa, sigo viendo gente que no sabe donde escapar, sigo siendo el mismo tipo, haciendo recagar mi estereo, hip hop único imperio el cual le brinde confianza, sin treta, por una de las cuatro ramas de Vallecas, luego pon oreja para que lo sepa, MC, imposible bajar de aquí, ritmo asesino clandestino, listo a intervenir, donde llega, por todo el barrio se va a expandir, ya tarde pa'l inútil, que se quiera arrepentir, arremeter contra lo expuesto a estas alturas, un suicidio casa estabilidad, que mi dios Kipcom me dio el remedio, no retrocedo sin miedo, sin medio rap grabar igual puedo, pa' que escuches mi voz, veas que no remedio y no me tanque pa'l mismo lado, remé, me re, jugué en esta burbuja, indagué, por sobre agudas y grabé sus brújulas, sin brújula, al norte no perdí, voy fuera a la instancia, siempre jugué a deberdi, va pa'l molo, pa'l derbi, o más rato no Belmond, esto es rap y no sermón, come on, Puerto Mon, welcome, sin freno, my hip hop como deporte extremo, lago de corazón, I the best, nos vemos brújula, yo, yo, yo yo Lo traje, un torsionismo verbal en este viaje Forma de vida salvaje, así que imagine No me distraje, la calle trajine Callejones, bares y demás slares Lo traje, sin caretas, sin putas, sin disfraces Con sabor, con swing, con pick, con clases Sin pausa, con el alma y con calma Y así ningún vio que se desalmará Lo traje, un torsionismo verbal en este viaje Forma de vida salvaje, así que imagine No me distraje, la calle trajine Callejones, bares y demás slares Lo traje, sin caretas, sin putas, sin disfraces Con sabor, con swing, con pick, con clases Sin pausa, con el alma y con calma Y así What my name? My name Chile, agrope y olés Aquí me ves parado en el estrado Sincerado, sin remedio Traigo el asedio para sus medios de difusión Yo traje rampa para incendiar a todo lo de cartón De nylon, de platicina También traje teflón para tu jugo de gasolina Traje la rima en la cima de la Mía manera Es lo que prolifera Es lo que haya que el tiempo no espera Vida es pasajera En este viaje turbulento De brazos cruzados no sabrán lo que represento Por eso me muevo por aquí y por allá Y por eso que voy real No necesito inventar nada de nada No soy yo el que se enfada Son sus putos disfraces los que me hacen enojar Traje una espada Vanos de Adful Katana Traje jolgorio y alcohol En un nuevo fin de semana y no sé cuánta Cerveza mami para dar aguanta Me pira ante el ciclo que mi cuerpo no se levanta Pero en tarima siguen dando cara Sáquense la chela máscara o sáquense la máscara Comprendan lo que traje El ropa que no es la persona Hay que ver el corazón de un pensamiento que razona, reacciona Así funciona, con temple se fusiona Lo puedes ver Lo traje con el alma como cada nuevo amanecer Lo traje Un torsionismo verbal en este viaje Forma de vida salvaje Así que imagines No me distrajes La calle traje y me callejones Bares y demás esclares Lo traje Sin careta, sin puta, sin disfraces Con sabor, con swing, con beat, con craces Sin pausa, con el alma y con calma Y así ningún vio que se desarmará Lo traje Con torsionismo verbal en este viaje Forma de vida salvaje Así que imagines No me distrajes La calle traje y me callejones Bares y demás esclares Lo traje Sin careta, sin puta, sin disfraces Con sabor, con swing, con beat Con clase, sin pausa, con el alma y con calma Y así ¡Suscríbete! 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 Nosotros no tenemos juicio, tal vez la P Estamos del inicio en este oficio, comprende que No vamos a cambiar nuestra manera de ser Es la esencia que en la calle y en el papel proliferan Nosotros no tenemos juicio, tal vez la P Estamos del inicio en este oficio, comprende que Nunca nos bajaremos de esta nave La santidad certera llegó a tu oreja a empeorar tus mares dares Nosotros no tenemos juicio, tal vez la P Estamos del inicio en este oficio, comprende que No vamos a cambiar nuestra manera de ser Es la esencia que en la calle y en el papel proliferan Nosotros no tenemos juicio, tal vez la P Estamos del inicio en este oficio, comprende que Este rap es parte de la consecuencia De poner la P de juicio que igual gana contra la P de sus conciencias Nosotros no tenemos juicio, bueno solo la P Con el tiempo llegará, no sé, a lo mejor quién sabe Solo busco llegar con dignidad a cadaver Esperando que el chichón del corazón se desinflame Sorry mami, no me puedo bajar de esta nave Es mi vida, lo sabe, vivo entre bares y jarabe Donde mata algún sosito por viso Llega como amiguito y yo para andar mal acompañado Nah, mejor solito No voy a fingir ni disimular Si me caes mal, yo tengo tonaril y no te voy a convidar Un saludo para Benjamín, también para Guilán En el control remoto de mi vida, son mi doble A Antes cuando niño soñaba con Peter Pan y que volaba Sobre la tierra de nunca jamás De grande jamás toco tierra, ando puro volando Juanco toca el timbre de esa casa y vámoslo arrancando Es un desquicio en el mic, en la escena está el prestigio No me precipito tan solo para no dejar vestigio Hoy el vicio es hacerlo bien, aunque vayamos lento Ningún juicio si la ve sería morir en el intento Así avanzo, con intenso paso a manso Apacigo mi locura con droga que está sonando Hoy no estamos molestos, hoy estamos molestando Y no es raro que por ser estrafalario las miradas saca paro Es honron, si rapeo, inclusive si les canto Andrés pásame el bate pa lanzarlo fuera del campo Están aquí desde que eran críos, metidos líos Caminando con sigilo de cualquiera Yo no me fío, mi karma es llorar Porque me mofo cuando sonrío De su cara de weón que ellos curan que la debío Le quedó buena, el mainato no se frena Sin pena la escena fluye por vena Vos vela, le hacemos recagar tu cráneo Aunque fuese a capela Que la pedejuicio que tenemos cualquier rapero la anhela Con nada borra mi estela, si el rap es mi enfermedad Si me asesina despacio déjenme morir en paz Otro rapero de obrero visualizando el horizonte Esperando en vestir sus males como rinocedonte Vino minucioso y deseo tener suerte Compra esta falsa vuelve más que suerte Evadió la muerte, yo no río si ella sonríe cuando pasa de frente No me sorprende ya si la mayoría se vende Voy a vivir del rap, no por money, por aliciente Por dejar, compaleciente al que quiso humillar Días grises, por acá en el sur es normal Muchos raperos de obrero con talla de profesional Level nacional, bajo tierra escuela marginal Salud, bota a mi gente que quiere brindar Y pa'l que quiera evitar, evitar el track Voy a dejarles el último suspiro que inspira a no debilitarme Días grises, corre ve y cura tus cicatrices Muchos tienen sapiencia, diferencia está en cómo la utilices Letra menos de miles, mandíbula más de miles y quince De los quince, bajo este chuplomo con lata de pinza En 2013, no, ahora estamos en 2014 Juan Certero, otro obrero en el track Por si no lo conoces, homie Opuesto a la basura Sin presupuesto, rap honesto, calza mi escritura Apuesto a esto, apuesto a esto Opuesto a la basura Sin presupuesto, rap honesto, calza mi escritura Apuesto a esto, apuesto a esto Apuesto a la basura Sin presupuesto, rap honesto, calza mi escritura Muchos comienzan con esa cara y caricatura Cuando hasta cambia es cuando el peso de la palabra capturas Bien, bien, bien Yeah Yo ya estoy harto De todas esas mierdas que no quieren que el rap Este es la acera, yo lo parto Critica mi música y no sabe la verdad Que puedo resucitar Esqueletos, arremeto, tú te vas Mi boceto te ven sarto por detrás De seguro correrás En el reto sentenciado por mi método El rap es vida, mi vida la cuido Más que un médico, un paciente enfermo Mi léxico impaciente de llegar a mi cuaderno Y romperles el cerebro vacío sin remedio Les implanto emoción Se burlan de mi condición sin entender mi canción Yo escribo mi composición y con cautela los observo No les deseo mal pero arderán en el infierno No podrán contra el hip hop ya que este arte es eterno Todos los días con el mismo terno Y hasta veces que no duermo Imposible de aquí movernos Ven, criticame o ponme en aprietos Yo te voy a enseñar lo que significa respeto Que yo vengo del gueto y no por eso discrimino Sentémonos y compartamos una caja de vino Ven, criticame o hazme alguna pregunta Desecha el prejuicio de verme como mala junta Que el Juanco solo apunta cuando existe un objetivo Y dispara para acabar tan solo al enemigo Después de tanto tiempo ya nada es normal Algunos quieren que desista del mecanismo habitual Pero loco la vigencia es del principio hasta el final Así reparto a todos por igual Sin tiempo a descansar nos quieren acallar Sobre todo la fuck police La que protege al pueblo impartiendo cicatrices No me mire así, pago culiao, yo no seré tu cómplice Más de un par de golpizas de ustedes ya recibí ¿Qué más quieren de mí? ¿Acaso llevarse mi vida? Aparte de 40 mil en cada parte de bebida Y a pesar de todo empino el codo y todo lo que digan Con los raperos de puertos seguiremos haciendo buena amiga Aunque nos llenen el camino de ortiga No cederé mi rumbo porque mi música les hostiga No pueden negar que mi cultura se consolida y los castiga Dejen que este ser su sueño persiga Ven, criticame o ponme en aprietos Yo te voy a enseñar lo que significa respeto Que yo vengo del gueto y no por eso discrimino Sentémonos y compartamos una caja de vino Ven, criticame o hazme alguna pregunta Desecha el prejuicio de verme como mala junta Que el Juan con solo apunta cuando existe un objetivo Y dispara para acabar tan solo al enemigo Yo hago hip hop, derecho o izquierdo El gancho que te alcance te va a llegar al cerebro R.A.P. la rama en que me desenvuelvo De una vez por todas dedicado a lo enfermo De atar, me van a tener que amarrar Porque ya no soy poeta, ahora soy un criminal Madness, como heroína en tu sangre En la mandíbula calambre y no por pelambres Enjambres, son las palabras que te doy sal Te den medio porque te puede hacer mal Falté, respeto a todo aquel que me hizo daño Pues la rabia no se va por el baño Como un mojón, yo la convierto en lírica Así que presta atención Verídica mi movida, mi fin o mi salvación Yo prefiero la segunda de lo personal Miro mi final será por consecuencia de vivir al filo Respiro, me inspiro, así conspiro Si no alcanzo con mi estilo me estiro Lo ves, what's up man, no tarda en volver Sin pensar en el mañana, solo recordando el ayer No pidas nada más, por favor Solo quiero escribir y sentirme un poco mejor Tu paladar quiero dar sabor A mi favor el viento está y me lleva, me lleva No pidas nada más, por favor Solo quiero escribir y sentirme un poco mejor Tu paladar quiero dar sabor A mi favor el viento está y me lleva, me lleva Solo quiero escribir y no sentirme presionado Me libero, me siento aliviado y no me desespero rap pero decora yo no la ando alumbrando broda no se si me entiende o si no que se jodan algunos todo por el rap lo dan otros solo les lo dan de una vez por toda mi convicción y no un eslogan no tengo una fantástica lancha como hall hogan tengo parrafadas que te dan vida cuando te ahogas respiro ahora es la hora de dejar de lado lo complicado y disfrutar de lo adquirido es estilo si me concentro y lo convierto con el verbo perfecto lo manifiesto de tal forma de tal como se anuró en tu sistema esta inyección verbal no es que esté serio es que ya me cansé de broma si es que vine a detonar con mi entona toda mi zona por tomón en acción la pasión de una adicción con pólvora vocabulario explora no implora alcohol en mi canto implora presiona la atmósfera y boom bap en mi emisora así paso las horas hoy bendición para los bboy edición para los toy al rap larga vida ten cuidado al caminar por esta área rectringida le doy vida a la movida y así lo quise escribir dejen de lado la bronca y aprendan a compartir tómalo como mensaje yo nada vine a exigir no pidas nada mas por favor solo quiero escribir y sentirme un poco mejor a tu paladar quiero dar sabor a mi favor el viento esta y me lleva y me lleva No pidas nada más, por favor Solo quiero escribir y sentirme un poco mejor Tu paladar quiero dar sabor A mi favor el viento está y me lleva, me lleva Y dice hey Quizá algún día sea un genio como Giza Quizá no, quizá no tenga Mastercard ni Ibiza Eso no me hipnotiza Mi rap es el escape esperando buenas noticias Quizás algún día todos encontremos la paz Destruyendo la tierra, quizás así acabe la guerra Mi causa es aferra, mi rap no se tierra Mi show es no perder el aire cuando conecto ese flow Mi soul quizás nunca sea como el de Mosef Pero puedo darle sabor y color como un chef Up, down, right, left, root, boy, guard, white, left Cuidado con este ruido que quizá te hará doler Una década y un poco más esperando Seguro y no quizá haya tiempo para presentarlo Juan Certero reventando el vocablo Adiestrando un monstruo, asesinando al diablo Al diablo, si crees que no es verdad lo que hablo En metáfora y perfora tu umbral al magnificarlo Quizás tu cerebro no está preparado Quizás sea yo el que se ha quedado en el pasado No sé, quizá todo esté conectado No sé, cómo evitar altercados Sí sé, nadar contra corriente donde quizá una oportunidad Cede y no verme siniestrado Porque la vida es injusta y no ha cesado Y se ve que nada cambiará en ningún lado Y sí, basta, aunque quizá no basta No voy a ser el típico esclavo que su vida malgasta No me asustan, no Una vez por todas hermano Yeah, check it out man Quizá nunca tenga tanto skill como basta rhymes Pero tengo rima, tengo click y tengo style Quizá nada le temen, 24-7 Como suble ben Jackson, esto es Juanco Forever Directo de la plebe, donde quizá más pruebe Decima nunca fue pésima, caso no te conmueve Yo no voy enganchado aunque el declive no se aleve Quizá pierda la vida en el intento y no me apruebe Quizá no llego a tiempo y mi alrededor se defasa O el colectivo no pasa, o a llevarme no se atreve Quizá retorno al boom bap como KRS Mantengo la esencia si mi rap no se desvanece Yo sé que otro quizá pierda la fe en mí Pero tengo certeza de lo que elegí, por eso volví Cada vez que me desaparecí, aparecí en el beat En Tarima, en la street, en un feed, en un nuevo hit Siempre listo para soltar esa shit Siempre listo para soltar esa shit Yo, es para bien o para mal y es quizás Yo, yo, en 4NDC Studios Sigo confiando en mí Sigo confiando en mí Sigo confiando en mí Sigo confiando en lo que te estoy entregando Voy a morir así escribiendo, bebiendo y sampleando Exploreando letras por todo lugar Siempre lo haré de cora Perforaré lo auricular Soy el estruendo, el maxilar Con la mordida de un gran can Trepando, soy un folino No me asesina la parca Sigo pisando charcas La carcajada en mi cara es mi karma Puño percutor, la piso el arma cargada Camino sin manada Por la copa la birra Lo real bajo tierra se queda Más de una década en esta escuela Brecada está Ver y di con mi cabala Tu tumba cabala ya Esta bala ya va allá ¿Acaso no ves la bola? Bobo Un choque lo haría ñico si es que me sobo Así gasto mi paciencia Pero nada me sobró Sigo soñando, despierto la conciencia No recobro, no hay modo De que cambien por jacuzzi Lo vivido en este lodo O cambiar por una usi Lo que un pencil dinamito En este ámbito Mi hábito alcohólico Mi alito del horno salido Mi sólido club Con suspiro absorbo Fuera de aquí estorbo No se hagan los sordos Yo no desinformo Lo informo Tan solo desahogo Paralelo a mi templo 43 el logo Sigo confiando en mí Y en los míos De todos modos ¿Cuántas vueltas de cadena Necesita un tecle O palabra Para reconocer mi temple Le golpea las puertas De mi templo Pero no se si me entienden Respeto las velas Que me guían Cuando el sol se pierde Sus perros no muerden No, no morderán El lobo y el vencer Veneno de Alacrán Porque lo escribí en reversa Como el mismo Corán En el plan Van en puerto Nacen MCs Como el Juan El Willy y el Fran Dan cabalá Las brasas arderán Solo por la confianza Capitán Y aunque el barco Se esté hundiendo No me pienso Bajar Porque una línea Debajo Una línea más Pa' completar Con combate mortal Bajo cero Torrencial Por si la lluvia No planea guardar Trajimos el alma Donde todo es material Un saco de pecado Y los ritmos Para confesar Es una pizca de sal Sin avalpa Sazonar tu paladar Cuando el sonido alcanza Paralelo 43 Representa la banda Yo cuido mi cerebro Ustedes cuiden su espalda Sigo confiando en mi Y en él Mi redoy En mi pulmón Aunque a veces Se acabe el oxígeno Nos siguen No pues no saben Que vamos bajo el suelo De una vez por todas Bro Ahí nos vemos Sigo contra 40 Hasta la muerte Fui yo Aunque no hay otro Camino macho Jaja 2-0-1-4 Hoy rompo fila No pretendo alcanzar un nivel Se descarrila Si el único deporte es beber No despabila Maxilar Acceso a los albaxila No despierta En neuronas tan muertas Ninguna vacila En trance Como irreparable Con la muerte al alcance Gira mi cien Como la de un breakdancer Flotando en sonidos Que te parten en partes Carcor como morir En las manos de un cártel Sin censura Inyección de adrenalina pura Palabras vacías Descuartizadas en la basura Que no quepa duda alguna De mi locura Si mi cordura en este track Queda ahogada En una mental laguna No hay cura Mi mente ya está cura Oscuras en el papel Imparto rap Y cinturas sulfúricas Asesinos retóricas Métricas y melódicas Sertenando márgenes Haciendo las más rádicas Rap radical Hegemonía musical De tierra escoria De tu mente Amaterno en un picasal Si quieres tal De aquí que yo me quedo Hasta el final Y sueno dark Sin sacrificar mi poesía Tu solo ves lo que quieres ver La oscuridad Nos invada y no se puede repeler Pero la puedo transformar En vocablos que pesen Y acabar con toda su estupidez Tu solo ves lo que quieres ver La oscuridad Nos invada y no se puede repeler Pero la puedo transformar En vocablos que pesen Y acabar con todas sus estupideces Comagado de alcohol Que de sol En el folio prosigo Malabares como tu asierra Malos cálculos prohibidos Escupo ácido Insípido Sin sentido Cual intrépido Estampida Flow explosivo Conseguido en tu oído Raperólogo A veces fly Parahogo los cocodrilos A la prueba contra mi Ven y di que no tengo estilo Se desangra tu esfuerzo Interponiéndose En mi camino Hacia el catacumbo A mi estela Donde cadáveres son mi abrigo Amigo Yo no miento Me cubre la oscuridad Y lo único que le da un rumbo A mi puta vida Hacia el rap Si no me crees Ven y comprobarás En donde estuve No hace falta pegarme el tío Si te oyes Baje de esa nube A un mentiroso Mucho más rápido Que un ladrón Se le descubre No sale brillo Aunque se ilustren Porque están tapados mugre Me manda habilidad Lo que me cubre El rap La luz de mi alma Al trasfondo De un paisaje lúgubre Hasta lo ajeno Llegan los tiempos difíciles Y solo ves lo que quieres ver Y eso es engañarse Y solo ves lo que quieres ver Y eso es engañarse Y solo ves lo que quieres ver Si estás oscuro Necesito salir a la luz Hoy me siento preso En una celda de emociones Aparte de escribir Ya no me quedan más opciones Amor, desilusiones Dolor, corazones Fuera del pecho Respirando para no ahogarse Con la necesidad de desahogarse Y emerger a la luz Quiero encontrar la simpleza Como la tristeza en un blues Subir al bus Con los audífonos A todo volumen Sentirme bien Con lazos que a la nostalgia Me unen Voy a olvidar ese perfume Que no me corresponda Y buscar otra fragancia Que con besos Mi verso responda Toma mi mano Y hagamos una ronda Yo invito a la otra ronda Me gustas más sensual Que cachonda Ven y deja no entrever Que el sentimiento No se esconda Si es por necesidad O por placer No se confunda Te borra por amor Desde la cuna A la tumba Desde la jato A la jungla Y fiel al bumba Lady Ya me escucharás en estéreo Aunque yo no sea El estereotipo De tu tipo Y no sirva Pa' enamorarte Sino pa' quitarte el hipo Aunque sea tu oído Un verso recito Te derrito Y no es mito Así sigo esperando Pa' no estar solito Mi alito No desvanece Al escuchar tu palpito Yo love Me cautivo Entre cervezas y pitos Yo seré el peor criminal Si lo damas Fuera un delito Toma te regalo mi cora No lo perfures porfa Recuerda que el cariño Se atesora Oye te regalo mi rap Sin demoras Por amor a ti Que hoy mi sinceridad No se compra Toma te regalo mi cora No lo perfures porfa Recuerda que el cariño Se atesora Oye te regalo mi rap Sin demoras Por amor a ti Que hoy mi inspiración No se evapora Es amor incondicional Es lo que traigo No hay normas En mi ideal Es libertad A salvo Algo que no puedes comprar Como el talento No se vende en una tienda Como si fuera un aduendo No sé Y tú lo sabes Porque estás sonriendo Conmigo Y no de mí Pero si no es así Lo siento Verdad es lo que traigo De ejemplo A pulso del corazón Nada se destara O no es Estar en lo cierto Yo estento calma Estoy en paz No quiero más dramas Dejaré de lado el odio Y así amarte Con más ganas Más alma menos disfraz Más a menos Menos menospreciar Lo que tenemos Te doy más Que no es menos Ahí nos vemos En cualquier lugar Disfrutemos del momento Como si el mundo Se fuese a acabar En un segundo plano Nunca esté por el lado No quiero estar desolado No quiero verme atrapado No Imposible si estás conmigo R.A.P. One love En cada latido A vidas me da sentido No digas que no has servido Más que un par de veces Me salvó Cuando me vi perdido Toma Te regalo mi cora No lo perjures Porfa Recuerda que el cariño Se atesora Oye Te regalo Mi rap Sin demoras Por amor a ti Que hoy mi sinceridad No se compra Toma Te regalo Mi cora No lo perjures Porfa Recuerda que el cariño Se atesora Oye Te regalo Mi rap Sin demoras Por amor a ti Que hoy mi inspiración No se evapora No se evapora Sigo tatuando mi cuaderno Acorda como va pasando el tiempo Adquiero sabiduría, ni mental Templo, le doy ventaja al tempo Ante el mal tiempo, buena cara Y sobre todo un portomón En donde el puto temporal no para No estoy ni al lado si me quieren tirar balas Que me chupen las bolas, su mentalidad retrasada Prefiero desahogar Esa llamarada de rabia Que entre ceja y ceja se instala y no me deja pensar Puede ser un mal epílogo si lo llego a empezar Al parecer que cuanto más piola más te pasan a llevar Yo ya no les voy a comprar ni uno Les seguiremos dando cara en el vacile o en el desayuno You know, por embustero no me funo Bendición para mi family, 2-0-1-3 Sumo, alcohol a mi hígado y a mis pulmones sumo A mi vida una experiencia y a mi ciencia un haciado oportuno Por la vereda caminando taciturno Todo cae por su peso y aquí tranque esperando mi turno Espero que atericen de ese vuelo mortal Preferíbes volar pero con natural Por ende si es gente no venga a amenazar Es demasiado malo actuar sin calcular Espero que atericen de ese vuelo mortal Preferíbes volar pero con natural Mándose en el aire si quieres arriesgar Todo por todo lo que quiero es vivir en paz Mi rap no cambia ni por un segundo hermano Ilusos se darán cuenta más tarde que temprano No necesito clínica aunque sea un insano Muchos ponen atención y por respeto afinar su tímpano Con precisión cuando el ritmo es mi aliado y no ha cesado Sé que solo sé que nada sabo Mientras muchos insisten yo no quiero más altercados Porque ya estoy harto de lonjasos malintencionados Ya no quiero tener a mis seres queridos preocupados O que mi family de mí queden decepcionados Pero no me satisface quedar de brazos cruzados De pelea mi lema y dilema solucionado No me pidan perdón Y si acaso piden disculpas que sean de corazones de sazón Juan Corrima está de salón Tan solo un dios como el Kip Pop le brindará redención A mis pecados más allá de moda A mis amados párrafos que no me abandonan Así que no me jodas Esto es 2014 de una vez por todas hermano Espero que aterricen de ese vuelo mortal Preferible es volar pero con natural Por ende si es gente no venga a amenazar Es demasiado malo actuar sin calcular Espero que aterricen de ese vuelo mortal Preferible es volar pero con natural Manos en el aire si quieres arriesgar Todo por todo lo que quiero Que es vivir en paz 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 La vida pasa La juventud los años de plaza no da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va La vuelvo a encontrar en una hoja válida Calidad como cualidad Hacia yo la salida Y pasa La juventud los años de plaza no da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va La vuelvo a encontrar en una hoja válida En la que relato y redacto mi realidad Te invito A despertar de tu letargo Verás que no me largo Siempre de comentar algo No hay caso Mis párpados ven en el ocaso Carcajadas de un demonio al son Y un tropezón despacio No hay prisa Saca el tiempo Corre despacio La saeta te confunde Y su andar te marca el paso No hay caso Felicidad Un bien escaso Me dicen que no se compre Y yo me la encontré en un vaso Yo Me la tope en una esquina Me dijo Abre tus alas Te enseño a rapear la vida Pero No esperes de mi una ofrenda Sé que cuidarás de mi Que el diablo no te sorprenda Y así Entró la música a su tiempo Medio ráfagas de dramas Mi temprano se despeinó Se configura con el teño Otros más y otros menos Supieron de sus apremios Y así Supieron de su confianza Sabes que la perdiste Si diste vuelta a la espalda Una maina La tormenta se ve perfecta Cuando el clima no te afecta Que descansas bajo palabras Bajo sombra de cuatro ramas Cuarenta y tres la causa Mantengo viva la llama Quema como llamaradas A falsos camaradas Si aprendices de la nada La vida pasa La juventud dos años de plaza No da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va No La vuelvo a encontrar en una hoja pálida Calidad como cualidad Hacia yo la salida Y pasa La juventud dos años de plaza No da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va La vuelvo a encontrar en una hoja pálida En la que relato y redacto mi realidad Y es así Así de siempre mi complejidad Me miro en el espejo y siento la complicidad Con este ritmo que me sigue Y que lo sigo Y que no vivo sin Poder desahogarme en este confín Voy como una rata Con los ojos rojos escarlata Y otra lata de cerveza Hace mi vida más ingrata Le da color al oscuro de este paisaje Callejones con miradas amenazantes Y es que el respeto de ahora No es el mismo de antes Y clásico de los noventa No suenan en tu parlante Head on head Shot and down Por darte un ejemplo Mi influencia es real Y no perderme con el tiempo Soy verídico al decir Que mi sonido es pleno Por eso lo dejo que fluya Pero no con desenfreno Hermano Los años jamás pasarán en vano Todos los recuerdos en mi mente Los llevo grabados Los buenos Los malos Más o menos también Parte de la consecuencia Y es imposible que me cambien Y es imposible que nos cambien ¿Cómo? Y es imposible La vida pasa La juventud Dos años desplaza No da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va No La vuelvo a encontrar en una hoja pálida Calidad como cualidad Hacia yo la salida Y pasa La juventud Dos años desplaza No da nostalgia Pero lo que no se pierde es la magia No se va No La vuelvo a encontrar en una hoja pálida En la que relato y redacto mi realidad ¡Suscríbete al canal! Rest, 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 rest in peace Rest, rest, rest in peace Todo va dedicado A todos aquellos que ya no están con nosotros, bro Pero su alma sigue siendo inmortal, hermano Yeah Esto va por fin Ven, aprecia mi confín Soy el plebe, yo que da muerte al king La esquina del ring Abasallo tu sien Vengo a darme un festín A ofrecer materia gris A cambio de sacerrín Sin blin blin Y armas para asaltar un brinx Mejor calla O ponte en la boca un calcetín Samurái como Kenchin Un jedi como Anakim No me dan miedo, dan risa No vengan a hablar de brillo Aquellos que son sin Aquellos los atropello como Optimus Prime Ellos que saben de subsistir En la escena del sur Inmortal como Bigger Smalls o Tupac Shakur Se precisa No se precipita No necesito una pistea Pa' cargarme de la risa Una pedir inspiración Pa' poder hacer los triza A todo ficticio Que por esta vía transita Toma Un poco de mi De mi zona Que no es broma Reacciona No se clona Mi cromosoma Antes de criticar mi rap Mejor conoce mi persona Que deformó Lo dio rabia Y con ello Versos confecciona Ten Un poco de mi ruido Gordo como Big Boon Habilidad como Guru Dejo en shock Poniendo el alma Como necdo Que el rap es nuestro asunto Inmortal cada quien Aunque se encuentren difuntos Yo No sorbo al suelo Por respeto A mi abuelo A mi padre Lasos que resguardan Mi fe Le pongo efecto Condenado de por vida Por estar en lo incorrecto No pretendo caer bien Tan solo serían pretextos Anderson pone la música Certero en su ciudad De forma audaz Inmortalizando el texto Voy sin dejar que falle El léxico Con el flexo Sol habla De peso Así lo expresa Mi palpitar Inmortal A mi mundo Te invito Te agarra chucha Un poema Te recito Si sigo fiel Es porque no me precipito Inmortal Seré volviendo un track Resucito Ven Un rato A mi mundo Te invito Te agarra chucha Un poema Te recito Si sigo fiel Es porque no me precipito Inmortal Dejando mi huella Entra de escrito No pretendo caer No pretendo caer Do bodo Foqui Foqui Fier Cid Sol Ta la Proteste Con el Unpare Dejando Bon Dejando Al Si son escasos los momentos de relajo Escribiendo a destajos Intensifico la razón de rapear de corazón En poner pasión los aventajo Marco el paso, amor y vocación Quienes resguardan mis retazos Si no lo aprendo lo repaso Son cinco litros menos en dos horas de retraso Y es que estaba desahogándome Frente a un cuadriculado en blanco Casi me estanco Me dije lo que quise y lo que estaba buscando No era que vengo al mando ni que represente un bando Entonces que manifiestas tu Todo está oscuro, ya no veo la luz No me preocupa mi futuro, solo me importas tu Nací en el sur, mi escuela, no hay duda Poseído por el frenesio, la calma de Buda Cuando al micrófono acudas porque estaré listo Como un rapero flight o como un ex con cripto Como el más indulgente o como el más estricto Lo dicto con la pasión de un rapper y no con la de Cristo Lo has visto Y así yo los despisto Conclusión Décimo pueblo componiendo compasión Nublado es el cielo que posa a mi alrededor A nadie le dejo explicación Me dedica mis palabras y comprende la oración Conclusión Décimo pueblo componiendo compasión Nublado es el cielo que posa a mi alrededor A nadie le dejo explicaciones Tampoco tengo excusas por una equivocación Así es la vida, una nada más Con pasión voy a vivirla así que déjame en paz Que voy soltando esquila con mi tinta En cada finta black cinta Como cuco en el micrófono brinca Escúchalo si te tinca Cualquiera puede rapear Pero no cualquiera sabe Cuanto pesa el micrófono así que no lo cojas suave Yo padezco de delirios y arrebatos tiricales Estigmas en mi cuaderno son pa' tantos genitales No preguntes como cuando fue que pude encontrar la clave De mi cerebro en shock por virus gramaticales Asómate bro, conoce las iniciales JCO de principio hasta finales Compasión Siente la presión que presiona tu aprensión Siente la intención que aprisiona tu opresión Libertad a tu alrededor Alza la voz que no te acalle ni la ley ni Dios Conclusión Décimo pueblo componiendo compasión Nublado es el cielo que posa a mi alrededor A nadie le dejo explicación Tampoco tengo excusa por una equivocación Y es pasión Décimo pueblo componiendo compasión Nublado es el cielo que posa a mi alrededor A nadie le dejo explicación Tampoco tengo excusa por una equivocación Y es pasión Esta es la pasión de un rapper Yeah It's one certero hermano 2014 man Ya saben que con poco no me voy a conformar Ya no me vuelvo loco por rimar Verás en que me enfoco cuando seas parte de este palpitar Salpicar su mal hablar pa'ca no le va a funcionar Voy a fusionar el papel con el alma Es lo que practico y ahora mijo te lo explico con calma No he perdido el control en el descontrol de buscarla Todo sea por amenizar mi parla He tenido que rescatarla de lo más oscuro Te lo juro no he perdido la fe Eso te lo aseguro salgo de apuros Escribiendo con sangre esta línea Es el sentir puro el que más perduró en las páginas Certero es la chapa que define a Una persona como yo que como ball rap proclina y opina Que no está tan mal pero que no falta disciplina Es tan solo consecuencia de jugar con dinamita Rami vitamina a mi no me imita Voy en búsqueda de evolucionar Por ende métrica no se limita No lo hago por guitar Porque mi ser así lo necesita Generando una simbiosis para hacerla más bonita Falso su maleta empacan Fuera de nuestro mundo papa nada se van Nunca existieron héroes con capa Solo capacidad pa' mejorar un feo refrán Falso su maleta empacan Fuera de nuestro mundo papa nada se van Nunca existieron héroes con capa Solo capacidad bro Ya saben que con poco no me voy a conformar Ya no me vuelvo loco Solo un poco para no dejar De ser el mismo Juan El man que te regala La vibración de su canción Tú las penas ahogalas En alcohol Sumergelas o escríbelas Exhibelas en un beat Esta shit No hay que la esquive ya no El vacilón ya se armó No estás contento No vacilan Quizás no eres fan de este movimiento Lo siento ¿Quién es el que caga fuera del tiesto? Modesto y no molesto Así aquí a mi modo lo manifiesto ¿Qué? ¿Vola qué? No soy honesto Que por la asesiva La bala y se le cae la baba al resto Artefacto con fecha de vencimiento Ponme a prueba, percimiento No soy violento Pero listo voy para dar un escarmiento A los cientos Que dicen que el rap Es una pérdida del tiempo Pero la verdad No se compara con na' Del universo Único no no Pero si único con mi verso Y así Te dejo inmerso en mi universo personal Con mi elemental verso Y a los cientos Que dicen que el rap Es una pérdida del tiempo Pero la verdad No se compara con na' Del universo Único no no Pero si único con mi verso Y así Te dejo inmerso en mi universo personal Con mi elemental verso Falsos su maleta empacan Fuera de nuestro mundo papanata Se van Nunca existieron héroes con capas Solo capacidad Pa' mejorar un feo refrán Falso su maleta empacan Fuera de nuestro mundo papanata Se van Nunca existieron héroes con capas Solo capacidad, bro El futuro de la gente Docte Estoy ganando Encuentro Falsos su maleta Corazón Un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.